Tire Wind Tire Wind, que se dedica a la investigación en el campo de la energía eólica, ha diseñado una turbina eólica inspirada en las alas de un colibrí, que es mucho más compacta y silenciosa que las convencionales, recomendada para zonas residenciales, marcando así un revolucionario avance en el campo de la mecánica. Este nuevo diseño imita el movimiento de las alas del colibrí, que destaca por su velocidad y eficiencia en el vuelo. El colibrí puede batir las alas de 55 a 75 veces por segundo, con una técnica que le permite mantenerse en el aire usando una menor cantidad de energía. Este nuevo avance cuenta con dos alas de eje vertical de fibra de carbono, de 1,60 metros cada una, ocupando menor espacio que las convencionales, pero también generando menos energía. Como se observa en el video, ya han comenzado las pruebas iniciales de este nuevo prototipo, en cuanto a eficiencia energética, comportamiento aerodinámico y resistencia del material. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!